Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo juntar dos fotos en una sola PC Windows. Comenzamos yendo a la primera imagen a colocar, después haremos clic derecho sobre ella y elegiremos abrir con para seleccionar en el listado el programa de Paint. Tras ello, vamos a minimizar el zoom de visualización para poder ver mejor la composición. Después, pulsaremos en la herramienta de selección. A continuación, vamos a situarnos en uno de los ajustadores alrededor de la imagen y vamos a agrandar la selección para crear un lienzo más grande donde entre la siguiente imagen. Amplía el lienzo según la forma de composición a conseguir. Tras esto, vamos a Ear donde está la segunda imagen y haremos doble clic sobre ella para abrirla. Después, hacemos clic derecho sobre ella y seleccionamos la opción de copiar. A continuación, vamos a volver a Paint y haremos clic derecho sobre el espacio en blanco del lienzo para seleccionar pegar. Veremos que se pega nuestra imagen. Colocando el cursor sobre la imagen, veremos que podemos desplazarla y ubicarla donde queramos. En caso de que quede algo de lienzo en blanco, puedes usar de nuevo la herramienta selección y ajustar este espacio. Por último, exporta la imagen como una nueva para evitar que se guarden los cambios en la original y ya tendrás juntas dos fotos en una sola. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!